El mismo de ayer Perdido en mi ilusión Creyendo que mi amor se fue Sin saber por qué Escucho un corazón Que palpita con dolor Se fue Sin decir por qué No encuentro la razón de seguir Si todo me recuerda a ti Mañana ya ¿Dónde acabaré? Si mi corazón dejaste a mí Bailando sin parar Esta música de verdad No sé ¿A dónde se fue? Canciones contra amor Suenan en mi interior Oye Las escucharé No encuentro la razón de seguir Si todo me recuerda a ti Mañana ya ¿Dónde acabaré? Si mi corazón dejaste a mí A la vez No encuentro la razón de seguir Así que se me recuerda a ti Mi corazón dejaste a mí No encuentro la razón de seguir Gracias por ver el video.